Gracias, señor presidente. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León recuperar las guardias en el centro de salud de la Guareña, la zona básica, tal y como se venía haciendo hasta hace unos meses? Gracias. Le recuerdo a los señores procuradores que tienen que llevar la mascarilla bien colocada durante todo el periodo de estas sesiones. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. No dude que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, la Gerencia de Salud del Área de Zamora y los responsables de la zona básica de salud velan continuamente para que los habitantes de la Guareña reciban una atención sanitaria en caso de urgencias de calidad y ajustadas sus necesidades, tanto en el centro de salud como en el punto de atención continuada de la zona básica de salud o por los servicios de emergencia, si lo precisaran. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias, señor presidente. El gobierno del señor Mañueco perjudica a Zamora. En este caso perjudica seriamente la salud y la atención primaria porque no aporta soluciones. La situación de la atención primaria en Zamora está cada vez peor. No sé si lo habrán contado al señor Mañueco y a su gobierno que este año la provincia ha sido un clamor de concentraciones ante la falta de médicos y ante el cierre de los consultorios. Se siguen reuniendo semanalmente en Litos, en Pozo Antiguo, en Vermillo, en Monumenta, que está en Sayago, 574 días sin abrir el consultorio. Este es el contador de hoy. 574 días hacen que Castilla y León y la provincia de Zamora estén en la lista roja de la atención primaria en España. Concentraciones también en Fermoselle, en Tábara, en Fuentes de Arropel. Pero es más, los vecinos de Samir de los Caños acaban hace un mes de llevar a la Fiscalía la falta de médicos y la atención sanitaria. Y hace poco más de una semana, el alcalde de Fuentesaúco reclamaba a la Junta de Castilla y León la pregunta que yo traigo hoy aquí. ¿Cuándo la Junta de Castilla y León va a volver a la senda anterior y va a reponer, por lo tanto, las guardias médicas? Porque las guardias que se hacían de 3 de la tarde a 8 de la mañana, de lunes a domingo, se hacían con dos médicos y un personal de enfermería. Y ahora solamente se hace con uno, con un médico y un enfermero. De modo y manera que, si sale, el centro tiene que estar cerrado. A todo ello hay que unir, además, la falta de pediatras en zona, la zona básica, por ejemplo, de Benavente, donde falta uno. Le voy a contar más. Lejos de corregir el plan Aliste, como se votó aquí, ahora han puesto en marcha el plan Mañueco. Y ya están diciendo que los centros de salud tienen que atender a 5.000 personas. Pues mire, Aliste, Alta Sanabria, Carvajales, Carvallera, Campos, Lampreana, Corrales, Sanabria, Sayago, Tábara, Tera, Vidriales y Villalpando no llegan a esa cifra. Ya me dirán, ¿cómo? ¿Pretenden fijar un cupo mínimo de 400 personas por médico? Pues, haciendo las cuentas, van a suprimir 14 médicos en la provincia de Zamora. Estas y otras derivadas surgen como una nueva espada de Mañueco, digo, de Damocles, que amenaza todavía más la ya sufrida gente y maltratada sanidad de la provincia de Zamora. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que no pensaba hablar de Monumenta, pero vamos a hablar de Monumenta. Monumenta tiene 22 tarjetas sanitarias. Monumenta van los profesionales y están yendo los profesionales más de 45 veces en los últimos tiempos y van directamente a los domicilios porque gran parte de esa población no va al consultorio. Está en sus domicilios porque están enfermos y se les atiende dentro de sus casas. Con lo cual, cuidado con utilizar estas cosas porque, evidentemente, cuando ellos hacen una demanda se va. Y también, evidentemente, los profesionales están empezando a estar muy cansados. Hay muchos que me escriben y nos dicen que ya no soportamos más que nos digan que no atendemos a nuestras personas, que no vamos a los consultorios, que no atendemos y que estamos sin hacer nuestro trabajo. Porque lo están haciendo, lo están haciendo. Por lo tanto, yo creo que tienen que tener mucho cuidado con eso porque están ofendiendo de manera gratuita a gente que se ha dejado la vida en este tema. Las necesidades organizativas del PAC se monitorizan periódicamente aquí y en todos los sitios, en la gerencia de Zamora y los responsables de la zona básica de salud, con la finalidad de ajustar los recursos destinados a la atención urgente, a las necesidades asistenciales reales de la población, atendiendo a criterios técnicos objetivos y a la disponibilidad del capital humano, tomaron una decisión. Y la decisión fue que la zona básica de Guareña, que tiene 5.213 tarjetas sanitarias, en que se ha reducido desde el año 2006 a un 21% de esa población, además la población que evidentemente decidieron, el propio equipo de atención primaria, que se definiera que los puestos de médicos y enfermeras para atender el PAC de Guareña fuera un puesto médico y un puesto de enfermería a los días laborables, incrementándose un puesto médico los fines de semana y festivos. Además, en periodos puntuales como fiestas o vacaciones estivales, los puestos se refuerzan con una enfermera. El equipo de atención primaria está totalmente de acuerdo con este nuevo modelo. ¿Y esto lleva? ¿Por qué? Pues porque lleva que diariamente se atienden 15 o 25 pacientes, dependiendo de la época del año. Además de esto, cuentan con un soporte vital básico. Señorías, somos conscientes que una población tan dispersa como la nuestra precisa la mejor atención, especialmente a las urgencias y emergencias. Hay que recordar que el 75% de las horas de atención continuada se dedican, de nuestros médicos, se dedican al mundo rural, pero aún así estamos trabajando para reforzar la atención continuada de urgencias y emergencias. Este es el plano de los recursos que tenemos en el momento actual en la atención a emergencias y la atención continuada. Este es el plano que tenemos ahora, a día de hoy, con 161 dispositivos. Y este es a donde queremos llegar, que llegaremos a 233 dispositivos. Si esto es recortar, que venga Dios y lo vea. Porque lo que queremos es aumentar 50 nuevos soportes vitales básicos, 17 soportes vitales avanzados, un helicóptero de vuelo nocturno y 110 enfermeras para reforzar puntos de atención continuada, ya que se enmarca en los más de 175 millones de euros de inversión que queremos realizar en los dos próximos ejercicios para reforzar el sistema de atención primaria y de atención continuada. Señorías, como saben, los recursos del sistema público son limitados, pero desde la consejería tratamos siempre de conseguir aumentarlo. Y yo creo que tenemos ahora un buen presupuesto que nos permite dedicar el 7,58% del PIB destinado a sanidad y ya estamos en el 20% del presupuesto dedicado a atención primaria y vamos mejorando en estos aspectos. Por tanto, vamos a seguir trabajando, atendiendo a las recomendaciones del grupo de expertos, al Consejo Económico y Social de Castilla y León y creemos en el diálogo y creemos en el consenso con los representantes profesionales, las sociedades científicas, asociaciones, administraciones locales y agentes implicados. Y seguimos trabajando y, como siempre, ustedes están invitados. Muchas gracias. Gracias. Señor Martín Benito, ¿podría retirar el cartel? Señor Martín Benito, ¿podría retirar el cartel? Gracias. Señora consejera, ¿puede apagarme el micrófono?